La encargada de la Oficina para el Desarrollo para la Mujer de la Alcaldía de Salcedo sobre el Código Penal y las famosas tres causales. Bueno, este código realmente es un retroceso para los derechos humanos de las personas y para la justicia social. Trae diferentes situaciones que violentan y atentan contra la dignidad de las personas. Aquí se plantea la parte de la imprescriptibilidad de la corrupción. Se limita a 20 años. En el actual código no prescribe los delitos por corrupción. También el tema de la jurisdicción penal militar que se establece en este código. O sea, que los militares y cuerpos castrenses que cometan algún delito van a ser juzgados en tribunales especiales. Eso lo trae este código. Y la parte de las penas distintas en los casos de las agresiones y violaciones sexuales. Va a depender mucho las penas partiendo de quién sea el perpetrador. Si es el esposo, pues la pena disminuye. Lo cual es un significativo retroceso para los derechos de las personas, principalmente las mujeres, las niñas, los niños que son violados y agredidos. Con relación a la protección de la niñez, aquí se justifica el tema de los abusos infantiles con relación a las golpizas y maltratos infantiles que se puedan presentar. Si es como una forma de corrección en asuntos culturales. Lo cual es muy lamentable porque realmente la República Dominicana había avanzado en los temas de garantía y protección de los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Eso es lo que más se le critica a este código, además de las tres causales.